No puedo evitar, y nos guardemos aquí, y nos guardemos allá No queremos que tenga una noche siempre Así, 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 cuando me vienes a mí Y así, así, aquí, cuando me vienes a mí Y se me mueve la piel solita, va a tener un momento en casa Y así todo, vamos a poder jugar, de todas las solas Y así, aquí, cuando me vienes a mí Me lo mueve la piel solita, va a tener un momento en casa Y así, aquí, cuando me vienes a mí Y hacia mí, a mi familia, cuando me vienes a mí Y así, aquí, cuando me vienes a mí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!